muy buenas amigos bienvenidos a este nuevo episodio de mo online otra guía más obviamente y vamos con la parte 2 de fenry porque amigos se volvieron locos que sacamos el rojo y cómo se hace el negro que hay que juntar para el negro que el azul el dorado bueno amigos acá les dejo primero que nada para arrancar información un blog de notas que no lo van a estar viendo que lo van a estar viendo perdón y donde tenemos un poquito toda la data entonces arrancamos tenemos fenry rojo que el que creamos que crafteamos capítulo pasado quemamos uno bueno nos costó pero lo hicimos tenemos el rojo que pasa es lo más difícil de hacer él él yo sé que es el básico digamos el nivel 1 una vez que tenemos el rojo desde el mismo rojo podemos ir crafteando el azul el negro y el dorado porque el rojo es la base y el más difícil porque porque como ven acá por ejemplo para hacer el azul lo que yo necesito es tener el fenry rojo 5 life chaos y armadura o sea y esto va a aumentar el porcentaje para hacer el fenry rojo recuerden que estándar el máximo es un 30 por ciento de probabilidades de éxito en la máquina del chavos ahora bien cuando voy a hacer el azul por ejemplo que le voy a poner el fenry rojo que ya tenemos más cinco la es marcha o más armaduras me va a aumentar esto de acuerdo a la armadura y el máximo lo vamos a ver ahora en un ratito no se vayan que vamos a craftear vamos a craftear el negro así que bueno acá tenemos los tres atributos pónganle pausa si quieren fíjense el rojo no tiene ningún atributo a ver todos los fenry los cuatro en este caso tienen el poder digamos el podercito acá abajo que es este el plasma storm y también te tiene velocidad de ataque de velocidad perdón velocidad de movimiento aumentado así que bueno amigos esto es toda la información fíjense el negro tiene daño cuando el azul absorbe el daño no entonces bueno es de acuerdo al pj que obtengas obviamente el dorado es el mejor de todos ya que tiene los dos atributos pero qué pasa para craftear el dorado necesitas un ítem que o bien se compra en el shop con los créditos como vimos sin poner dinero real si no querés con los créditos como estuvimos viendo después de hacer el gran reset en el capítulo del gran reset tenemos como invertir los los créditos también puede vender ítem que vas consiguiendo que yo ya lo he hecho ítems que vas consiguiendo dentro del juego lo puede vender por créditos en la página es otra forma de no poner dinero real así que bueno el dorado lo vamos a dejar afuera por ahora porque también cada servidor a veces te lo da de premio en el ilusion temple por ejemplo que es este evento que está por acá que se entra en parte y bueno no lo hicimos todavía nosotros ya nos vamos a organizar y lo vamos a hacer pero depende del servidor y si no se compra así o si así así que bueno en este caso ya tenemos este ferry el rojo lo que no lo que nos interesa a mí en este caso hacerme el negro porque porque va a ser para mi beca entonces lo que yo quiero es tener más daño amigos bueno dejando ya el blog de notas de lado lo que vamos a hacer vamos a ir a craftearlo al negro entonces vamos como siempre a noria a craftear el negro bueno qué pasa ahí vieron el blog de notas si yo quiero hacer el azul que es el que absorbe daño digamos tengo que tener le puedo poner armaduras o escudo para hacerlo para hacer el fenrir negro que es el que queremos porque el que nos otorga daño hay que ponerle armas armas así bleseadas no más 9 más 4 obviamente el mínimo más 4 más 4 pero nosotros vamos a hacer mejor bueno este es el arma que tenía mi mg que vieron en los capítulos pasados me gustaría no utilizarla no quemarla por las dudas el mg lo tengo armado completamente todavía y me puede servir así que me traje dos armitas más son más de nivel más bajo obviamente pero que nos pueden servir perfectamente para esto así que bueno básicamente la tengo más 0 la tengo que estar subiendo recuerde con los soul la pueden subir un poco a ver si da más 3 da más 3 bien más 4 más 5 más 6 vamos a tratar de que nos quede más 9 bien más 7 ahora tenemos más 8 y ahora tengo más 9 y ya le puse los life a más 12 así que bueno voy a probar con las dos a ver qué porcentaje nos está dando para craftear el este fenrir negro no así que bueno como vieron ahí lo que necesitamos es básicamente esto que es el fenrir rojo este que el crafteamos el capítulo pasado si alguno está la primera vez entrando al vídeo bueno vaya a ver si quieren el vídeo pasado donde crafteamos este fenrir rojo que nos costó tanto no y esperen que no tengo life vamos a pedir un poco de life hasta aclaramos para que eso si tenemos una motivación que me quede sin para que vean que no les pido de de malo ahí ya se acerca un un buen clín seguramente lindo se tiene que en todo eso es venom y la vi perestaf si no me equivoco si es una vi perestaf y todo el set de no pero tiene las alas todavía 2.5 todavía no tiene las 3.0 como tenemos en el beca o como tenemos 3 4 5 con eso ya estamos suficiente me lo pasó si me lo pasó bien entonces amigos como vieron el blog de notas necesitamos 5 life el fenrir y un arma directamente igual te venís acá ponés acá como siempre ya lo pones y nos va a decir no acá no dice los life por 5 1 2 3 4 5 un chavos y el arma bien obviamente el arma vamos a intentar con la del mg que no me gustaría 79 por ciento ven esto es lo que les decía si bien el capítulo anterior cuando yo quiero craftear el rojo el máximo es un 30 por ciento sea es más difícil hacer el rojo que el negro en su defecto está en el negro más difícil porque es que hacer el rojo antes pero igual igual a ver con esto cuánto me da 79 también a 79 será el máximo bien amigos 79 es el máximo qué pasa lo voy a aumentar o sea es que le voy a aumentar otro cacho con el con el talismán como hacemos siempre recuerden este es mi pj secundaria entonces no me molesta gastar en esto digamos los los goblin points porque si no no los uso no compro farm no compro nada y no se los puedo pasar a mi cuenta principal así que bueno compro acá talismán como siempre lo usamos que me otorga un 5% recuerden lo que digo siempre este talismán también lo pueden adquirir jugando acá a las cartas no juegan a las cartas y ganas más de 250 puntos tenés posibilidades de adquirir el talismán también tengo un vídeo jugando las cartas y mostrando cómo es el juego de cartas así que bueno amigos básicamente vamos a tirar con el máximo lo bueno que no voy a utilizar mi no voy a utilizar mi querida arma vamos a utilizar esta otra que nos tocó por acá 3 es esto y esto digamos básicamente a esto bien vamos a estar usando así y vamos a ponerle también el talismán fíjese que el máximo es el 79 pero siempre con el talismán lo podés agrandar así que vamos a tirar con 84% este fenrir negro amigos así que bueno vamos corazón y tripa hagamos crucemos los dedos por favor y que salga y es vamos salió nuestro fenrir negro fíjense la cantidad de la cantidad de opciones no tampoco tanto pero fíjense el nombre que cambia mejor of henry más destroy esto fíjense por si lo van a comprar en un trade en un trade que el nombre lean el nombre y lean las opciones de abajo que no te vendan digamos un negro por un y por un rojo o viceversa fíjense que dice que incrementa el daño final en un 10% y que incrementa la velocidad esto es increíble y además tiene el poder bueno otra cosita me estuvieron preguntando ahí que me volvieron loco básicamente con el centro y sé que gusta mucho es el tema de la vida el fenrir se le baja la vida obviamente como cualquier mascota como se la cura echándole life arriba obviamente ahora hasta el máximo la el hp la tiene al 2 al 255 así que nada amigos bueno nos salió la primera bárbaro la verdad que nada que con el rojo que quemó una vez tuvimos que buscar ítems etcétera etcétera así que bueno amigos vamos a probar acá nuestro fenrir negro hermoso hermoso fíjense la velocidad no de ataque la velocidad de ataque no perdón la velocidad de movimiento que esto para el bk que nuestra cuenta principal le viene muy muy bien miren acá hay un doradito de paso vamos a ver si lo puedo matar este es el poder digamos que tira el fenrir que es este que está acá fíjense que pega 6 mil 800 el triple el triple que el mejor poder del de acá pero bueno obviamente es mejor el de él y perdón es mejor el de él acá salimos en la pantallita probando nuestro fenrir amigos así que bueno eso fue todo en otra ocasión si les gusta déjenme un comentario y estoy tirando el fenrir azul y tratando de conseguir el fenrir dorado para tirar acá pero bueno este es el mejorcito que hay por ahora amigo así que nada cortito este segundo capítulo me merezco un like por lo menos por todo lo que sufrí en el pasado mirá y acá también así que dejen un like caso suscríbanse y algún comentario si quieren que tire el fenrir azul y también porque no si están jugando en este servidor y les interesa y tienen ganas puedo hacer algún sorteito de otro ferrer que voy a estar creando así que anótense acá en los comentarios muchas gracias por ver hasta el final un abrazo nuevo de chapín que te quedaste hasta el final te muestro la diferencia del daño mira me sacó el fenrir sin fenrir a ver 11 mil 700 de daño crítico 11 mil 700 de daño crítico la que me pongo acá esto no me influye en nada pero el skin 11 mil 700 vamos de vuelta con una piña a ver 11 mil 742 de daño crítico 11 mil 742 nos ponemos el fenrir negro y vamos a a dar otra piña no dio daño crítico 11 mil 12 mil 900 al mismo modo a ver vamos vuelta por la duda si no se vio el daño crítico es el celeste 12 mil 900 chicos casi mil más bueno obviamente el 10 por ciento pero ahí está la diferencia clara del fenrir algunos piensan que es algo para decorar una skin o algo así es muy importante al fenrir retorga un 10 por ciento y eso que yo tengo 19 mil puntos de fuerza nada más porque hice el gran reset así que imagínense cuando estás fuleado cuando tenés armas fules etcétera amigo un 10% real más recomendado ya así con esto y este tutorial no te hace un fenrir es porque no querés un saludito